Nuestra próxima invitada internacional, a ella le bastó solamente una foto y una carta para impactar a Sylvester Stallone. Con quien filmó el año 1986 la película Cobra. Le gustó esa palabra a ella. Cobra bastante ahora. Señoras y señores, hoy junto con seguir su triunfal carrera cinematográfica, ingresa al mercado de la música, con una larga duración que ha dado mucho que hablar y mucho que escribir. Debuto absoluto en Chile, en martes 13, el estilo de Brigitte Nielsen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!